¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de ahora que nos estén viendo, te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, el podcast del campeón del fútbol mexicano en esta quinta temporada. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos, tenemos a un histórico, tenemos a un histórico capitán, campeón, leyenda y a mí como aficionado, porque por ahí como ya lo podrán ver, había declarado en alguna entrevista cómo le gustaría ser recordado a Lucas. No sé si algún aficionado ya se lo ha dicho o no, pero a mí me gusta recordarlo como el guerrero, el guerrero felino, el guerrero que llegó en una situación muy complicada del equipo y que, como decimos acá en México, pues no se rajó. No se rajó a pesar de tener ahí un detalle con las rodillas, a pesar de recibir ciertas críticas malintencionadas por parte de algún técnico y que lo quitaba de posición y sin embargo nunca se dejó, nunca se fue. Y esa perseverancia le hizo que lograr ese título atalanciado de los Tigres de 29 años y su primer título como profesional. Sin más preámbulos, aquí está el mago, el señor Lucas Lobos. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Por acá todo bien, por suerte. Muchísimas gracias. Gracias. No, no, gracias a ti, gracias por tu tiempo, gracias. Ahí estuvimos acomodándonos con los tiempos, que si este día, que si el otro día, que si la computadora, mi computadora no servía y todo. Pero bueno, ya por fin estamos aquí platicando, Lucas. Y pues bueno, pues vamos a empezar, Lucas, porque estos episodios que grabamos, o sea, ochenta y tantos que ya llevamos, pues más que todo lo hacemos para conocer la historia de los creadores de la historia de los Tigres, ¿no? Cómo es que Lucas, en este caso, encuentra la pasión por el fútbol, su debut en primera allá en gimnasia, su traspaso a Cádiz y obviamente esta llegada a los Tigres que se prolongó por casi seis años, un poquito más de seis años. Entonces, Lucas, el micrófono es tuyo, lo que me quieras platicar de tu historia, aquí estamos de hoy en día. Bueno, bárbaro. No, nada, también un apasionado hoy en día de lo que es el fútbol. Por suerte sigo ligado al fútbol. Tengo la oportunidad hoy de ser técnico de la reserva de gimnasia Grima La Plata. Y nada, comienzo nada, de chiquito, cinco o seis años, ya pateando una pelota, con mis viejos atrás, mis hermanos, todos futboleros. Y después cuando entro profesionalmente, medio raro, porque en realidad entro grande sin tener básicas, sin tener las fuerzas básicas que acá son las juveniles. Entro con 20 años a gimnasia, en una edad muy limitada, prácticamente hay pocos casos. Y bueno, tuve la suerte, yo siempre digo que fui tocado por una varita, ¿no? Porque estaba en ese límite de que con 21 años prácticamente tenés que, pasás a ser profesional. Y bueno, a mí me tocó entrar casi a los 21 años, ¿no? Así que fue todo muy rápido, se dio todo muy rápido, para mí fue lindo, emotivo también para la familia. Así que al poquito tiempo que entro, a los jueves con los 20 años, a los 3-4 meses ya me mandan a entrenar con primera. Y prácticamente a los, desde que entro de enero a septiembre, ya estaba debutando en la primera división. Así que fue súper, súper rápido. De jugar en el llanero, como se dice allá, en el barrio con mis amigos, a jugar con el estadio lleno, con esa pasión que se vive acá, que se vive en todos lados, ¿no? Así que, nada, re motivo, re motivo porque, bueno, seis, nueve meses atrás jugaba para divertirme. Y bueno, acá obviamente, si bien me seguía divirtiendo, pero bueno, ya tenías una responsabilidad, una presión. Así que, pero bueno, nada, feliz, feliz con ese debut. Claro, claro, claro. Sobre todo también debut en el equipo, en el equipo de donde tú eres. Exactamente, sí, 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 en el equipo acá de la ciudad. Gimnasia, bueno, nada, un club, uno de los más, si es el más antiguo de América. Así que, así que nada, contento, contento porque, bueno, fue un sueño, fue un sueño y nada. Hoy también el presente de poder estar también en el club es maravilloso, ¿no? Es el lugar donde realmente quiero estar. Claro, claro, porque al final de cuentas donde uno, donde uno se siente cómodo, donde uno encuentra casa, que afortunadamente tú encontraste tu pertenencia en tu casa, es algo que no es tan común, sobre todo en el tema de los deportistas o futbolistas y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vemos en el caso actual, ¿no? André Pierre Gignac, ya igual que tú eres mexicano, pero, pues, él encontró su casa acá. Sí, 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 su lugar, su lugar, sí, 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 tal cual, tal cual. Tuve la suerte en los clubes, que en la mayoría de los clubes que he estado, me he sentido siempre bien, siempre trataba de encontrar una estabilidad en lo que era mi vida y lo que fue mi carrera con el fútbol. Y mis pasos en los clubes que estuve, la verdad que en todo disfruté, en todo disfruté. Y, bueno, cuando me tocó irme de acá, también me fui a un club maravilloso como lo fue el Cádiz, que hasta yo quería seguir, quería seguir allá, pero porque me parecía que llevaba dos años y, bueno, la apuesta en ese momento, que habíamos bajado a primera, la idea era volver a subir a primera, quedó ahí pendiente, pero, pero bueno, después pasa Tigre, en Tigre imaginate que estuve seis años y medio y más allá, como decías ahí en la presentación, vivimos turbulencias y por ahí no épocas muy buenas o me tocó llegar en un momento complicado. Sin embargo, después todo lo lindo que te pasa, todas esas cosas malas que viviste, las disfrutás muchos más. Entonces, la verdad que, bueno, siempre me quedo con lo lindo, ¿no? Más allá de que pasaron cosas no tan buenas, pero, pero bueno, tratamos de dejarlo a un costado y recordar los buenos momentos que me tocó vivir. Claro, a final de cuentas, tú bien lo acabas de decir, ¿no? Cuando, por no encontrar una mejor palabra, cuando se sufre y llegas a tener un, un gran éxito, la gloria, como tú lo dirías, siendo campeón del fútbol, como que dices a veces, pues valió la pena, ¿no? A veces, porque después ya, a lo mejor después te reís, te ríes y, y bueno, pero en el momento, pues no es como que, a veces es muy agradable, ¿no? Pasar todo eso. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Fue, fue así, fue así porque cuando llegué, el equipo peleaba descenso, había cambios, muchos cambios y, y bueno, después cuando, como decís, llega la gloria y todo eso, se disfruta al máximo. Me ha tocado vivir momentos únicos, he salido campeón y después toda esa mochila que traías, porque más allá de que vos hacía, yo llegué en el 2008 y peleamos el descenso, pero el equipo venía de no salir campeón hacía 26 años y, sin embargo, también cargas un poco esa mochila, por ahí capaz que no la deberías de cargar porque es una historia que vos no te pertenece, pero, pero bueno, después en el 2011, cuando salís campeón y pasaron 29 años, te sentís completamente feliz, satisfecho. Claro, y ahorita tocando ese tema, Lucas, ¿por qué tú crees que, que a veces los jugadores, o en tu caso, ¿por qué tú crees que de repente puedas sentir esa carga que, pues que no era tuya, no? Al final cuando tú llegas en el 2008, como bien lo mencionas, y, pues, se te carga a ti una presión, y no nada más a ti, sino a tus compañeros que llegaron, los que ya estaban de algo que, pues que no eran responsables como tal ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué sientes tú que el jugador de repente adopta eso? Sí, porque te involucras mucho. En mi caso, te involucrás con el club, sos parte, yo siento, y hasta el día de hoy me sigo sintiendo parte de lo que es Tigre, y nada, le agarrás ese aprecio, ese amor que tenés por la institución, que te tratan tan bien y te dan todas las comodidades, que, bueno, que absorbés toda esa historia pasada, y por eso mismo la felicidad final de poder conseguir un objetivo, mirás para atrás, mirás para atrás y decís, bueno, todo eso se acabó, ¿no? Así que eso es la satisfacción. Pero es más que nada eso, te involucrás y, nada, es parte, es parte de, bueno, del amor que tenés por el club. Claro. Bueno, y Lucas, retrocediendo un poquito el tiempo, donde ya estás en gimnasia, ya debutas, te empiezas a convertir en leyenda o en ídolo del equipo del que tú te hiciste aficionado, hincha, ¿no? Cuando eras un niño, y después, ya jovencito, viene esta oportunidad de viajar a España, ¿no? Y aquí es donde yo me detengo, porque, pues, al final de cuentas, jovencito, viajar hasta el otro lado del mundo, ¿cómo llega esta noticia? Y, obviamente, ¿cómo se la transmites a tu familia, no? En este caso, pues, a tu esposa, de que, oye, ¿sabes qué? Mira, pues, viene una oportunidad en España, es un cambio radical. ¿Cómo viene este proceso? Sí, sí, fue todo rápido también, porque justamente fue en el 2005 que nosotros estábamos peleando el campeonato y yo, al final del 2005, que estábamos peleando el campeonato, yo también me casaba. Y eran fechas que yo ya tenía definida el casamiento, que era el 15 de diciembre, y nosotros veníamos peleando mano a mano con boca y, es más, si nosotros se daba un resultado final, teníamos que jugar ese 15 o el 16 de diciembre y yo como que no tenía que postergar el casamiento y, nada, y en esas últimas dos fechas, que ponele que el 1 de diciembre ya estaba la gente de España, en este caso del Cádiz, que tenían la idea de poder contratarme, de poder comprarme, y, nada, yo prácticamente me terminó enterando en esas últimas dos semanas. Así que, pero bueno, mi cabeza estaba en el torneo que estaba peleando y en el casamiento también, y, nada, después se da lo de la oportunidad de ir a España, a Cádiz, y, bueno, fue, al final, bueno, terminamos la última fecha, se dio y que, bueno, Boca terminó saliendo campeón, nosotros empatamos, y, bueno, me casé y a los tres días yo ya estaba viajando a España a firmar el contrato. Yo me terminé viajando el 18 a firmar el contrato a España y, bueno, ahí, no hubo ni siquiera tiempo de pensarlo, pero fue una época divina porque, nada, me iba también a una de las ligas más competitivas, una de las ligas más lindas, y, nada, prácticamente, más, yo me había ido con un contrato de, firmé un contrato de cinco años en Cádiz, que me terminé quedando dos, cuando voy ya, yo llego a mitad de temporada, y, bueno, prácticamente en esos seis meses desgraciadamente no pudimos mantenerla, la categoría, bajamos a segunda, me quedo, la idea era quedarme y poder ascender, que es el grupo, prácticamente, sería el mismo, y, bueno, lamentablemente tuve dos lesiones arrancando el torneo, arranqué, me lesioné, bueno, siempre de rodilla con las lesiones de rodilla, y, cuando vuelvo, vuelvo en la segunda, en la segunda ronda, y me vuelvo a lesionar la misma rodilla contra el mismo equipo, así que, bueno, ese año prácticamente lo jugué poco, me quedé apostando a volver a, a subir el equipo, y, bueno, y a los seis meses, ahí en el 2008, es cuando, cuando viene la gente de Tigres y, y me termina contratando, ¿no? De acuerdo que viajó Mario Ordiales primero, y después, bueno, me fue a, me fue a, me fue a ver a Enrique Borja. O sea, Enrique Borja, que, que, bueno, que él fue el, digamos, el principal protagonista, por llamarlo de cierta manera, de que fuera, de que tú vinieras acá a Tigres. Claro. Exacto. Lucas, hay dos preguntas. La primera, no hubo, no hubo una oportunidad de que tú continuaras en España tu carrera, ya sea en primera división o, o, o en la segunda, y la segunda pregunta, el tema de tus rodillas, eh, ¿fue algo con lo que tú naciste o fue algo que se fue deteriorando con el tiempo? Sí, no, no, se fue, no sé, se fue, se fue dando así, eh, en el, yo mi primer lesión fue en gimnasia en el 2002, eh, que, que tuve una, una pequeña rotura de meñisco, que me operé, eh, creo que no, no fue una de las mejores recuperaciones que tuve, y eso, hizo producto del desgaste de cartílago, de, eh, de por ahí, no, no, yo de por sí la rodilla era flaco, no tenía una buena, una buena masa muscular, una, eh, me había quedado mal la rodilla, creo, y, y por eso mismo, eh, la tenía que continuamente trabajar día a día para, para que no se dañara, pero bueno, se fue dañando igual, eh, y con respecto a, las posibilidades de poder quedarme allá, sí, había, eh, en un momento antes de venirme, había posibilidades, estaba en el Levante, que estaban en primera, estaba el Betis también, el Betis, tenía entendido que me quería comprar y quería dejarme, porque a mí a los dos años, ahí, me salía la ciudadanía española, claro, podía tramitar la, la ciudadanía española, la idea era poder, mi idea también era, eh, poder, eh, hacerla y, y no ocupar un cupo, que allá era, en ese momento eran dos, dos extranjeros, y, y el Betis me quería comprar, que juegue seis meses en Cádiz, y después, repartearme. era una de las posibilidades, después el Levante también, era otra oportunidad, pero prácticamente el Levante también venía, eh, venía muy abajo de la, de la tabla en primera, y era prácticamente, era ir y bajar, y no quería tampoco, eh, bajar, y con respecto a la propuesta de Tigres, eh, nada, la idea es yo que, que en ese momento tampoco me quería, eh, quería, seguir jugando en una, en una segunda, y me pareció, me pareció linda la propuesta de Tigres, eh, un lugar donde, para mí, era desconocido, el fútbol mexicano, más allá de que, en un momento, tuve una oportunidad también, antes de ir a Tigres, eh, tuve la oportunidad de ir a San Luis, eh, es más, me habían mandado el contrato, tenía el contrato, todo, eh, y al final no se dio, me quedé acá en gimnasia, creo que fue en el 2004, eh, y después cuando yo, resulta que cuando yo estoy en Tigres, en el 2009, 2010, que estaba Tahuilán, sí, sí, y contando, hablando, charlando, le digo, che, Tahuil, le digo, ¿sabés que en un momento estuve para ir a San Luis? y le comentaba que justo Tahuilán estaba en San Luis, y le digo, ¿sabés que estuve para ir a San Luis? Sí, dice, yo me acuerdo, dice, es más, dice, estaba preparada toda tu ropa, todo, dice, y al final no sé por qué, después no se dio, así que, así que bueno, nada, esa es una, una pequeña anécdota, antes de llegar a Tigres, pude haber ido a San Luis, pero bueno, después no se dio. Oh, qué bueno. No, no, no. ¿Sabés cómo habrá, cómo habrá sido, después de mi carrera, pero, pero bueno, en ese momento las decisiones, viste, a veces van cambiando, y bueno, hoy se da de que mi paso por Tigre tenía que llegar, así que, así que nada, ahí ya después sale esta oportunidad que, que va, que me van a ver, Mario Urdiales fue el que, el que me fue a ver, parece que me fue a conocer, lo mandaron como para ver si era buen chavo, y parece que dio la orden, sí, Enrique Benique, y ya Enrique Borja, viajó a los dos, tres días, y bueno, estuve, estuve con él, Enrique me habló maravillas, de lo que, primero, lo que primero que me dijo, te va a encantar la afición, así que, así que nada, ahí, nada, yo, dispuesto, escuchamos, las propuestas, y bueno, se terminó, se terminó dando. Claro, no, mira, te voy a hacer como que un caso hipotético que hubiera sucedido, si hubieras llegado a San Luis, hubiera sido un jugador, eh, diferente en ese equipo, te hubiera comprado un equipo, hubiera ofrecido un equipo mexicano, muchísimo dinero al San Luis, ya sabes que acá en México, se inflaron los precios impresionantemente, y como quiera, hubieras terminado jugando en un equipo poderoso económico, pero, con un costo más alto, entonces, ya sabes cómo se maneja, no te tengo que decir, tuviste seis años acá, bueno, seis años en Monterrey, más uno allá en Toluca, entonces ya sabes cómo, dos años, dos años en Toluca, sí, entonces cómo se maneja, entonces, y Lucas, y otra vez en el tema familiar, después de dos años, ya estando en Cádiz, establecido, había nacido tu nena, y, ¿cómo viene ahora a decir, sabes qué, pues, hay una oferta en México? No, vamos a México, no, y encima, justo cuando va Enrique Borja, que faltaban dos semanas, para que termine el torneo, en España, mi mujer se viene antes con mi nena, porque mi nena nace, en España, y se tenía que venir a un casamiento acá, y, entonces, mi mujer se viene antes, y después aparece lo de, lo de, lo de Tigres, sí, entonces yo hablaba con mi mujer, mirá que me parece que, mi mujer se fue, se vino a la Argentina, pensando en volver para España, claro, y, y bueno, y hablábamos por teléfono, mirá que me parece que no volvés para España, nos vamos para México, así que, nada, las, las decisiones, fueron prácticamente, o la charla con la familia, era, era todo por teléfono, así que bueno, mi mujer, como siempre, divina, eh, apoyando mi carrera, siempre, obviamente, vos decidís, donde vos machas, nosotros, te acompañamos, así que no, no fue, tampoco, un poco difícil, porque bueno, la familia, siempre, siempre hay atrás, siempre apoyando, por su lado. Digo, yo recuerdo, pero bueno, a lo mejor no fue difícil en el tema familiar, pero, yo recuerdo tu conferencia de prensa de despedida en Cádiz, Lucas, se te salieron las lágrimas, o se te quebró la voz. sí, estaba muy encariñado con, por eso mismo cuando te dije que la idea era, era seguir allá, eh, nada, fueron dos años que, que también, para mí, me quedé con ganas de, de un poco más, eh, de Cádiz, porque, también era una afición muy, muy seguidora, me han tocado aficiones muy, eh, muy pasional, y, y en la conferencia de prensa, así, me trabo, tenía ganas de, de llorar, eh, no, la verdad que no, no, no me quería ir, eh, o sea, me quería ir, pero no me quería ir, porque, bueno, tenía esos, esos sentimientos que, que había encontrado un club, eh, humilde, eh, pero muy pasional, ¿no? y me hubiese gustado por ahí irme con, con ese objetivo que queríamos que, que el Cádiz, eh, esté en primera, ¿no? Por suerte, hoy, eh, está de maravillas y, y me alegro mucho, porque, bueno, es un club con una afición, es sumamente, eh, linda. Claro, y hace poco, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, vi una, una entrevista, o mejor dicho, una, un, una nota, que hicieron allá en, en un programa español, El Chiringuito, que entrevistan, o que hacen una, digamos que una transmisión simultánea, con, con una reportera aficionada al Cádiz, que estaba en Cádiz, eh, y que estaba celebrando el ascenso a la primera división, ¿no? Y, pues la reportera obviamente se, se, se traba, se quiebra igualmente, porque, aficionada al Cádiz desde, pues, desde su abuelo, su papá, ahí platicó su historia. Sí, 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 no, 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 es que en realidad es eso, es una, una afición alegre, es una afición, eh, sumamente, alegre, es más, el, el último, eh, cuando descendimos, eh, yo me acuerdo, vivía ahí, estaba viviendo ahí en el medio de la ciudad, prácticamente, Cádiz es como una, es una isla, es chiquito, pero es, es una alegría, eh, te transmite una felicidad impresionante, y, y, y me acuerdo que bajo, yo vivía en un departamento, bajo con el perrito, y estaba paseando el perro, y, y yo estaba mal, porque, el, el día anterior habíamos, habíamos descendido, y, y me agarra un aficionado, un, un señor, y, me dice, venga, Lucas, que, ánimo, que acá no queremos la, la gente, más allá del resultado, no queremos la gente triste, viste, y, nada, eso te queda, te, es eso, y, y, en realidad, digamos, es, es esa alegría que transmiten, que, que sienten, que disfrutan, y, y la verdad que, bueno, me quedo, me quedo con eso, por eso mismo después, el sentimiento ese de, de tener que irme, eh, se, se sufre. Claro, 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 y más, bueno, como acabas, como acabas de mencionar, con ese, con esa clase de apoyo, pues, obviamente, ese, ese cariño, y ese arraigo, entonces, Lucas, y ya viene, viene el tema de Tigres, te venden, una gran idea, la afición, pero después, pues, vienes y te topas, con que, para empezar, el número 10, no estaba disponible, lo tenía, la gata, Gastón, sí, la gata, y dicen, oye, pues, está esto, si está el 16, que para entonces, en aquel momento, el 16 era un número, del diablo, un día, un día, un, un, sí, histórico, claro, sí, yo, primero, no, no sabía, no, 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 no me daba cuenta, dijeron, bueno, está en este número, el 16, el 17, el 20, el 23, y yo, justamente, había jugado, en la copa libertadora, acá en gimnasia, con el número 16, y, y dije, el 16, agarró el 16, viste, y claro, agarré el 16, y después, me empezó a, me empezaron a entrar, que el 16, el del diablo Núñez, el diablo Núñez, viste, y yo decía, uy, Dios, ¿en dónde me metí? Claro, yo después lo vi jugar, y el tipo era, era un crack, así que, dije, bueno, pero bueno, ahí, por suerte, el diablo me, me pudo, me pudo dejar, algo de magia, de su magia, y, en la camiseta, así que, la pudimos, la pudimos aguantar, un poco. Y, y coincidencia, o, o destino, no sé, también, diablo, sufrió de, el tema de las rodillas, casualmente. Las lesiones, sí, entonces, me dejó un poquito, también esto, entonces. Después lo voy a hablar con el diablo, después lo voy a hablar con el diablo. Sí, 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 con el diablo, fue el primer episodio que grabé en el podcast, cuando, sí, tipazo, tipazo, Claudio, entonces, bueno, Lucas, si viene todo esto, me acuerdo que sale un reportaje en Televisa, porque estábamos en la búsqueda de los nuevos ídolos del fútbol regiomontano, por parte del Monterrey, creo que estaba lo de Suazo, y por parte de Tigres, decían que el que, el jugador que posiblemente se iba a convertir en ídolo era Gastón, o sea, no, 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 no tú, y me acuerdo que hicieron un reportaje en Televisa en aquel entonces, ¿no? Y, pero bueno, viene, viene todo esto, viene, viene el torneo, cae tu primer gol de penal contra la América, entre cero, y ahí empieza la historia de Lucas Lobos, ahí Lucas Lobos empieza a ganar la gente por el fútbol que mostraba, entonces, Lucas, ¿cómo fue todo este proceso? porque aparte también, te tengo que preguntar, iban y venían compañeros, seis meses tenías a alguien, y después otros seis meses ese alguien ya no era, era alguien más, ¿cómo fue esa adaptación, o cómo te pudiste adaptar tan rápido a las circunstancias para poder lograr lo que lograste en ese momento que a lo mejor venías a querer ser campeón, a ser campeón, te habían ofrecido eso, y bueno, pues vamos a, y resultó ser que era, vamos a salvarnos del descenso una y otra vez. estamos peleando el descenso, sí, sí, primero cuando llegué, había un grupo, un grupo muy unido, más allá de que, yo justamente llego, llego, no llegué a hacer la pretemporada, con Tigres, porque yo llego el 5 de enero, a la ciudad, y ya, el equipo ya había arrancado la pretemporada, es más, creo que habían ido a Cancún, entonces cuando yo llego ya, el equipo estaba de viaje, se había ido también a Estados Unidos, tenía un partido ahí, y bueno, yo cuando llego el 5 de enero, yo después en esos días me reencuentro con el plantel, el 7, el 8 de enero, y nada, ahí empecé a conocer los compañeros, algunos ya los conocían, estaba en ese momento el Poroto Pubero, Gastón, Luquita Sayala, Guille Marino, sirvió mucho por ellos ser argentinos también, y más que nada también para la familia, para mi mujer, que esté apoyada también por las mujeres, pero la adaptación, la verdad fue buena, más allá de que yo había llegado, y en ese tiempo también, yo venía con una molestia, de estas lesiones que venían de España, que yo prácticamente después de ese torneo, yo me termino operando, después de los 6 meses, yo me termino operando en Tigres, que bueno, que ahí me hice una limpieza, pero bueno, ese torneo, me acuerdo que es, como decías, el primer gol cae contra América, el 3 a 0 en el universitario, la fecha 9, jugamos el clásico, que ganamos 3 a 2, que yo también hago un gol, que lo terminamos ganando 3 a 2, o sea, ya la historia se iba dando, de que ibas encajando, porque ya, ganar el clásico, allá, así que fue todo como que, que estaba para que, para que por lo menos me vaya bien, después vuelve, también, el tolo gallego se va, es más, el tolo gallego, creo que no llegó al clásico, no, no, ya no estaba el tolo, porque a las 4 o 5 fechas, ya el tolo, me acuerdo, contra Pachuca, que terminamos perdiendo 5 a 1 allá, yo no jugué, que venía con la lesión, venía medio lesionado, me acuerdo que sí, íbamos perdiendo 4 a 0, en el primer tiempo, me parece, y nada, me acuerdo que, que nada, el equipo estaba, estaba mal, hasta que bueno, el tolo se va, y ahí viene, viene la puente, creo, sí, así que, pero bueno, ahí empezamos a, un poquito el equipo, empezó a mejorar, nos terminamos, salvando, salvando del descenso, pero nada, momentos, momentos críticos, momentos duros, muy duros, muy duros Lucas, porque, a la postre, Monterrey, estaba, sí, venía, venía, venía bien, venía, empezaba, a sacar sus, sus frutos, sí, entonces, era, era más, era, era todavía, todavía más difícil, y bueno, Lucas, pero pues también, te lo tengo que preguntar, o sea, imagínate, tú llegas, te venden un proyecto, y a las 4 o 5 jornadas, el proyecto, con el técnico, que tú supuestamente, ibas a, a durar, pues lo corren, y luego viene otro técnico, Lucas, por tu cabeza, decía, o sea, qué pasaba por tu cabeza, estabas acostumbrado, que sucediera esto, porque, en un, en un lapso de, qué fue, un año y medio, dos años, sí, cambiaron 5 técnicos, sí, 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 no, no estaba acostumbrado, pero, pero bueno, se dio así, sí, lamentablemente, el equipo no funcionaba, también, yo creo que, por ahí, el manejo, de lo que era la empresa, había, porque venía uno, y entraba el otro, estamos hablando, de lo que era presidente, porque en ese momento, después, se terminó yendo, que estaba Enrique Borja, Sebastián Luri, estaba, ellos se van, después viene, creo, González, Guñar, y tú, Santiago Martínez, también, bueno, después viene Santiago Martínez, también, que viene Guzmán, viste, muchos cambios, que, que no sé, si eran los correctos, y nosotros, nosotros también, estamos, a la deriva, porque también, había cambios de jugadores, venían muchos jugadores, por ahí, en ese momento, que, que por ahí, no terminaban jugando, después venía otro técnico, y, y traía otros jugadores, y, y estos jugadores que estaban, que lo traían, que los, los trajeron otros, no jugaban, era medio, ahí, revoltoso, como decir, pero, pero bueno, hasta que se pudieron acomodar, que, que a partir del 2010, eh, viene Alejandro, eh, y Miguel, junto al, al proyecto este, de, con el Tuca, que, que bueno, que ahí ya, eh, dejaron desde arriba, desde lo que era la, CEMEX, ya las, las decisiones las, las terminaba, tomando, Alejandro y Miguel, ¿no? Claro. Así que, así que bueno, este cambio fue, eh, fue bueno para la institución, con una institución, más allá que, obviamente, después, los resultados, se fueron dando, porque si los resultados no se daban, los cambios, iban a, iban a estar, pero bueno, yo creo que eso fue, eh, fundamental para que, ese proyecto se mantuviera, y, y se pueda dar, ¿no? Claro, esa, esa estabilidad que, pues que ni nosotros, como aficionados, estábamos acostumbrados, llegó, a partir de ese 2010, que mencionas, sin embargo, Lucas, antes de llegar a ese 2010, y venir toda esa estabilidad, y estos frutos, bien lo mencionamos, viene, viene toda esta, inestabilidad, esta falta de proyecto, esta urgencia, de tener resultados, inmediatos, porque nos, nos estaba quemando el descenso, sí, sí, o sea, tu visita. no, era, era todo, era todo basado en un resultado, porque si los resultados no te acompañan, el proyecto, prácticamente, son muy difíciles de aguantar, eh, y los proyectos que, que desde que yo llegué, 2008 a 2010, siempre se cortaban, no pasaban más de seis meses, eh, entonces, me acuerdo antes que agarre el Tuca, estaba, creo que, estaba Peckerman, Daniel Peckerman, y quién es Peckerman, ¿verdad? Claro, no, por eso mismo, digamos, sin embargo, Peckerman, eh, dirigió 11 partidos, y no se lo dieron los resultados, que nos terminamos salvando, en la última fecha, eh, que porque, Necaxa, empató con el América, y, gana el América, el América, el América empató con el Necaxa, y al final de cuentas, eh, nosotros, habíamos, creo que empatado también, entonces empatan, y el América gana 1-0, con gol del Tano Ortiz, que después fue tuyo. Claro, sí, exactamente, nosotros, eh, arrancamos ganando, con un gol de Molina, me acuerdo, un, un corner que, que pateó, y, y, y bueno, después, nada, pero bueno, todos estos resultados, eh, que no, que no se podían aguantar, nada, terminan los proyectos, desarmándose. Ah, claro, viene esta salvación, viene otro proyecto, Santiago Martínez, con Daniel Guzmán, con Daniel Guzmán, y por palabras de excompañeros tuyos, Lucas Ayala, Manuel Viniegra, pues, por ahí, pues, hubieron muchas cosas que, que, pues, que no, que no eran comunes, que pasaban, no, no quiero decir normales, pero comunes que pasaran, ¿no? el, las charlas que tenían antes de los partidos, que, o sea, o después de los partidos en el entrenamiento, que después se convirtieron en reclamos, en señalamientos, y un jugador que fue muy señalado, que aún y cuando Daniel habló maravillas de ti en el podcast, pero un jugador que yo sé, que fue muy señalado, fuiste tú, te señalaba, te decía, al grado que hasta se llegó a rumorar que te quería cambiar por Daniel Ludueña, ¿cómo fue esa etapa para Lucas Lobos en ese momento de, en ese año de turbulencia máxima que, pues, llegó a la violencia en el estadio? Sí, me acuerdo, me acuerdo, el partido, nada, una situación triste, triste para todos porque, porque nada, porque no, no estás, o no estás preparado, no querés vivir esos momentos, y sin embargo, nada, los resultados no se daban, los resultados no se daban, por ahí había formas, cosas que, que por ahí vos nos compartías, pero, pero bueno, las tenías que respetar, yo siempre fui muy respetuoso, ahí quedaba solamente entregarte, dar lo mejor de vos, y después, bueno, vos te tenías que quedar tranquilo, que, que vos hiciste las cosas correctamente, sí, en aquel momento, estaba el rumor, de que, seguramente, había una posibilidad, de que yo me vaya, y que, y que veniera la chita ludeña, pero, quedó un rumor, nada más, a mí nunca nadie, o Daniel Guzmán, me vino a decir, Lucas, te voy a, voy a traer a otro, y vos te vas a ir, nunca tuve esa, esa charla con él, o nunca me la, me la, me la dijo, nada, yo estaba tranquilo, porque yo sabía que, que por lo menos de mi parte, daba todo. Sí, 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 me acuerdo, que siempre fui, como digo, el guerrero, ¿no? Siempre estuviste, y siempre dijiste, dejaste tu rodilla, ahí en la cancha, prácticamente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que te ponía de extremo, cuando las cosas salían mal, y luego, me acuerdo que en un partido, te llevó a poner de contención, porque Armando Pulido, lo que, lo quiso meter ahí, pero, no era su posición, y tú, por quererle echarle la mano a Armando, hizo que, era, eran muchas cosas. Pero son, sí, son decisiones, que uno como técnico, a veces, tiene que tomar, yo hoy en día, estoy del otro lado, y, y como técnico, viste, tenés que tomar decisiones, tenés que tomar decisiones, después te pueden salir bien o mal, por ahí, capaz, las decisiones, en ese momento, era, era eso, él veía, que yo tenía que jugar de contención, y, nada, y Pulido más, de media punta, o, o de extremo, y, pero, pero bueno, se dio así, se dio así, se tenía que dar así, nada, de mi parte, por ahí, apenado, por, por el hecho de que, los resultados no se daban, y terminaba, no sé, terminó ese partido, en una, sufriendo la gente, ¿no? prácticamente, por culpa nuestra, ¿no? Porque, porque no, no podíamos ganar. Bueno, es, no era con ustedes, no era con ustedes, era, era con el cuerpo técnico, y. Sí, pero bueno, se generaba ese ambiente, malo, y, bueno, eso llevó a que, a qué cosa, una lástima, porque, bueno, porque, hoy, o cuando yo llegué, cuando yo llegué, la gente, no era esa gente, pero bueno, las, las malas, las decisiones, se llegaron a, a eso. Claro, y bueno, viene todo este, suceso de, se va Daniel, oye, ¿sabes qué? Siempre no se va, regresó, pero, pero no se fue, pero no se fue, que, sí, nos quedamos sorprendidos, esa vez nos quedamos sorprendidos, porque, cuando se va, supuestamente, que se iba, y nada, nosotros tuvimos una, una charla con el, con el presidente, en ese momento, Santiago Martínez, y nada, nos preguntaba a nosotros, y si queríamos que, que Guzmán vuelva, eh, nosotros no teníamos problema, porque, nosotros sentíamos que, que pasaba, por lo futbolístico, eh, cualquiera que esté al mando, nosotros, eh, íbamos a dar todo, eh, sin embargo, a la tarde, nos dicen, bueno, nos encontramos en el hotel, que vamos a, tenemos nuevo técnico, y nos encontramos, vamos al hotel, y, y al final, era Daniel Guzmán de nuevo, eh, pero bueno, todo, viste, todo así, todo muy sorprendente, pero, pero bueno, siguió un tiempo más, y, hasta que no, hasta que no se dieron los resultados, y lamentablemente, se estuvo aquí. Claro, digo, y aparte, una, eh, una práctica un poco, fuera de lo común, ¿no? O sea, le pregunto a los jugadores, si quieren que regrese este técnico, si contesto que no, pues ya no me voy a meter a jugar, pero bueno, digo, no, pero no, 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 pero bueno, no, fue, fue así, se ponía a quedar así, fue, fue raro, sí, fue raro, porque bueno, a fin de cuentas, no, no se había ido, o sea, se había ido, pero no se había ido, pero, pero bueno, raro, sí, 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 fue raro, pero bueno, viene por fin la terminación de este torneo, viene el ingeniero Alejandro, viene Miguel Ángel Garza, viene Tuca, empezamos este 2010, nos quedamos fuera en el último partido, el Atlas nos saca el empate en Jalisco, sí, íbamos ganando 2 a 0, me acuerdo, exacto, exacto, gol tuyo, hice un gol de cabeza, y otro de Itamar, uno de Itamar, y yo el segundo de cabeza, sí, exactamente, sí, ahí quedamos con 25 puntos, fue el primer torneo, que, que es más, quedamos afuera, el domingo, porque el domingo tenemos que esperar, que creo que Pumas tenía que jugar, si Pumas ganaba, nos pasaba por un punto, y ellos terminaron ganando, y clasificaron como octavo Pumas, con 26 puntos, claro, claro, si ganábamos ese juego contra el Atlas, ya estábamos en la liguilla, ya estábamos, claro, exactamente, pero nosotros al empatar, después dependíamos del resultado de Pumas, claro, sin embargo, ya estaban las bases cimentadas, para que pudieran meter todo el 2011, 2012, 2013, a esa maquinita que jugaba por nota de fútbol, que a lo mejor para el romántico decía, no es que no son espectaculares, quieres meter 5-0, pues no se puede andar siempre, ¿no? Pero, eran una máquina para, o sea, eran una maquinita para jugar, estaban muy, muy, por nota jugaban, o sea, no se salían de, de, de la maquinita. La maquinita estaba, estaba aceitada, había una idea, creo que, que Miguel y el Inge, y el Tuca, ya, si bien, el primer torneo fue como para, para conocernos, fue, fue como una prueba, vos fijate que, que después de, de probar ese equipo, hizo unos ajustes con dos o tres jugadores más, que ahí llegó, no sé si llegó Juninho, creo, Torrenillo, Torrenillo, Hugo Ayala, digamos, llega Damián, llega Damián, viene Héctor Mancilla, Daniel, Salcido, Salcido, creo que, que sí, que en ese momento, fue, fue, fue muy importante, ¿no? Hicieron los, los, los fichajes adecuados, cubrieron, eh, todas las zonas, y, y la verdad que, que bueno, a partir de ahí, vos fijate que, el otro torneo, salimos super líder, con 35 puntos, eh, y, nada, más allá de que, después terminamos, tuvimos, un mal partido contra Chivas, que nos terminamos, terminamos poniendo 3 a 0, eh, pero sin embargo, ya, ya se veía que el equipo, eh, jugaba, jugaba y, y, y era, era automáticamente, ya teníamos, cada uno tenía, sabía lo que tenía que hacer, era cuestión de tiempo, sí, sí, me acuerdo que, pierden 3-1 en la ida, y acá, en Montero, acá en el, en el, en el volcán, no me acuerdo si empatan ese partido, empatamos 0 a 0, me parece, empatamos 0 a 0, o 1 a 1, puede ser 1 a 1, que te saca una Mitchell, que te, que te, que te, que te aventaste una, un gran tiro, raso, no, no, que la recibiste así de primera, y así la sentiste, y que Mitchell te la saca de la esquina, de la esquina inferior derecha, una, una jugada, no me he echado ahí, en tanto detalle, no me acuerdo, pero, para eso estoy yo, yo te recuerdo, bueno, bueno, así que, sí, sí, me acuerdo que se la sacó, o sea, que dices, si esa no, si esa no entraba, no iba a entrar ninguna, o sea, ya, exacto, entonces, viene la apertura 2011, el campeonato, háblame, háblame de la final, Lucas, porque ganamos 1 a 0 ya, el 8 de diciembre del 2011, en Torreón, venimos acá, empieza el partido, la gente, estábamos metidísimas, viene un penal, la expulsión de Osvaldo, Lucas se prepara, y la atajó Becerra. La atajó Becerra, sí, sí, ese torneo fue, para mí era, era ese, era ese torneo, sí, había, había un ambiente, había una conexión, la gente, sacaron un tema nuevo, no sé, era, era ese torneo, era ese torneo, para mí, y terminó siendo ese torneo, obviamente, pero el equipo estaba bien, transmitía, transmitía algo que, que te hacía sentir a vos, que, que era eso, la verdad que, que sí, fue, ya entrando, entramos, nosotros entramos con 28 puntos, en la última fecha, pero esos, esos partidos, terminamos entrando, en la última fecha, porque, tuvimos partidos anteriores, que nos terminaban empatando, o íbamos ganando 2 a 0, nos terminaban empatando a 2, me acuerdo que, contra Jaguares, también, también íbamos ganando 1 a 0, que yo hago el gol, ya casi a lo último, y nos terminan empatando, también, a los 90, viste, el equipo jugaba bien igual, transmitía eso, y sin embargo, terminamos, ganando 1 a 0, con gol de Dueñas, Puebla, afuera, y entramos con 28 puntos, que quedamos, tercero, cuarto, terminamos tercero, sí, y bueno, lo que fue la liguilla, el primer partido, cuando arrancamos allá, contra Pachuca, el gol de Mancilla, pase Damián, que esa jugada, ya estaba, ya la teníamos, aceitada, cuando la agarraba Damián, sabíamos que Mancilla, o yo, teníamos que estar, adentro del área, y cuando la agarraba Damián, en línea también, si no estaba Mancilla, y me metía yo, yo me, me acercaba, para tirar una pared, y después tenía, sabía que tenía que llegar, pero, pero bueno, se da el, el 1 a 0 allá, contra Pachuca, después venimos, al universitario, que terminamos ganando, 4 a 1, eh, 4 a 0, 4 a 0, puede ser, 4 a 0, sí, sí, 4 a 0, que, sí, sí, Damián hace un golazo, yo también hago un gol, que me cruzo toda, toda el área, eh, sí, 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 la verdad que, nada, lindo, 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 ya ahí se, se disfrutaba, se iba, eh, nada, pensás un poquito, en lo que habías vivido, de lo, de tu paso para atrás, y, y viste, y, y ese ambiente que había, que era nada que ver, a lo que habías vivido, que, que sin embargo, toda esta gente nueva, Salcido, Danilinho, Damián, Héctor, Sal, eh, no sé, Chuninho, todo eso no, no conocían la otra parte, o lo que, lo que se vivió, eh, pero, ellos no lo tenían por qué vivirlo, eh, me alegro, pero, pero bueno, algunos sí sabíamos, eh, de ese esfuerzo que se hizo anteriormente, y, la verdad que nada, era, era disfrutar, era, era concentrar con alegría, y, y nada, llegar, contra Querétaro, que fue la, la semifinal, eh, terminamos, eh, cero a cero allá, y después con un gol en contra acá de Mondragón, creo que fue, eh, y es más, creo que no sé si en ese partido Héctor, de, o en el anterior allá, Héctor, le atajan un penal, me parece, puede ser, sí, sí, había cerrado un penal, allá, ¿no? Sí, sí, Héctor, pero bueno, el equipo igual respondía, andaba, y, y bueno, después la final, nada, era la final, ya está, ya, estábamos donde una vez habíamos soñado, era lo que, lo que queríamos, y, y nada, maravilloso, maravilloso hasta que, hasta que nos cobran el penal, porque tenía que patear yo, eh, pero, pero no, sin embargo, más allá vos, fíjate que, que me toca errar, eh, más allá de eso, eh, cuando yo erró el penal, sin embargo, la gente empezó a gritar, vamos Lucas Lobos, el típico canto que, que, que cantaban, y, y la verdad que, que nada, eh, no, no, no me vine abajo, no, no me, no me bajoneé, eh, porque sabíamos que, que nada, que era, que tenía que ser nuestro, y, y más allá que después nos hacen el gol, ellos, que terminamos emparejando la, la, el global, el global, que, sin embargo, el equipo igual, igual estaba preparado, estaba preparado porque, porque bueno, el segundo tiempo igual, salimos a jugar, de igual, igual, llega el gol de Héctor, que, ahí, como que la gente, saca toda la presión, la euforia, y nada, después viene el de, el de Dani Linio, así que, nada, ya, más allá de que venís, de con esa, de esa cosa, es tuyo, tiene que ser tuyo, eh, nada, era, era disfrutar, era disfrutar, 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 esos últimos 20 minutos, era, fue, fue eso, ahí recién te das cuenta, de, 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 más allá de que, estás en una final, y, 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 y recién, empezás a disfrutar a lo último, cuando, cuando terminás de coronarte, porque siempre hay nervios, siempre hay ansiedad, de, de lo que puede llegar a pasar, de, de lo vivido, eh, pero, pero bueno, ya esa, esa última parte fue, fue maravillosa, fue, fue increíble, el gol de Dani Linio, eh, el gol de, eh, el gol de Pulido, eh, nada, ya ahí, ya, como bajás, ¿no? te, ahí te tranquilizás, y, y solamente te queda disfrutar. Claro, sí, ¿no? Y como, como parte de que estábamos ahí en el estadio, como afición, sí me acuerdo que fallas el penal, sí, sí bajamos como afición las revoluciones un poco, viene el gol de, de Oribe Peralta, y automáticamente nos trasladamos a las dos finales perdidas, como dice la actuación. me imagino, me imagino, sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero nosotros desde adentro sabíamos que no, no se lo iba a escapar, lo que pasa que, que bueno, esa es la, la historia pasada que, eh, que por ahí no, no debería de estar involucrada nosotros porque nosotros no fuimos parte de esa, pero la gente, sí, la gente, eh, lo tenía presente. Pero ese, como tú dices, ese segundo tiempo salieron, salieron a tambor batiente que ustedes mismos provocaron que la gente, que nosotros nos volviéramos a meter en el partido, y sí, cayó el gol de Mancilla, y el resto fue, fue una fiesta, y fue una historia. Fue una fiesta, fue una fiesta, fue una fiesta, fue, fue increíble, un día, nada, no era un día lindo, pero, fue un día hermoso. Sí, 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 Levantaste la copa, Lucas, por fin, en tu carrera. sí, tener el privilegio de en ese momento ser capitán, y después de, de cargar con, con esos 29 años que, que la gente esperaba, eh, poder levantarle la copa, poder darle esa copa a, a la gente que, que la deseaba fue, fue maravilloso. Yo también la deseaba, porque para mí era la primera vez que, que tenía la oportunidad de, de ser campeón profesionalmente, y, y la verdad que, que bueno, estar ahí cuando yo me subo a la, a la mesita, nada, levantar y estar ahí, fue, los papelitos, todo fue, impresionante, fue, nada, lo tengo acá, todavía lo tengo acá, me acuerdo, y, es volver ahí. Claro, y después, pues bueno, este campeonato maravilloso, el, el inicio de esta dinastía, o esta época dorada de los tigres, viene este 2012, esa semifinal, el tiro al póster de Lucas en Torreón, que no entró. Increíble, 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 sí, me llega, me llega, la pelota me llega rápido, y, porque adelante yo tengo, yo tengo a un jugador adelante mío, y yo como que, me, me, me llega rápido la pelota, pero me llega adelante, más allá de que yo estaba a un metro, del arco, y como, yo veo que Osvaldo, cuando viene el centro, Osvaldo viene, tirándose, yo la quiero, como que quiero, si yo la, como la intentaba, digamos, meter para adentro, por ahí Osvaldo me la, me la agarraba, me la atajaba, entonces yo la quise tirar más, derecho, que entre derecho, y cuando yo, llego forzado, estiro el pie, y la quiero meter más arrinconada, es cuando pega en el palo, vos fijate, yo me termino cayendo, cortándome, me caigo, pero bueno, eso fue a los 80, sin pensar, que nos iban a hacer dos goles, es más, no solamente esa, tenemos otras jugadas, que por ahí, nos apresuramos, que iban, eran 80, y iban 85 minutos, y por ahí, jugadas que nos apresuramos, para ir a hacer el tercero, y sin embargo, por ahí capaz que no era, no era lo que llevaba, a querer hacer el tercero, quizás era más, tenerla, jugar para atrás, darle un poco más, de circulación a la pelota, y sin embargo, nosotros, el partido prácticamente, estaba, estaba más, para hacer un tercero, que para ellos, no hagan un gol, sin embargo, ese partido, en el 86, no hacen el, el 2 a 1, y en el 89, 90, no hacen el, el 2 a 2, y si, y se nos privó, de la primer final regia, de la primer final regia, si, pero bueno, se tenía que dar así, a fin de acabo, digamos, tuvieron su final regia, y la terminamos ganando, exactamente, en su casa, y con su gente, exactamente, pero bueno, a veces, viste las cosas, más allá de que uno, hubiese querido, llegar a otra final, y siempre trabajamos para, competimos para, para ganar, y hubiese estado lindo, jugar esa, esa final, la primer final regia, claro, pero bueno, no, no se dio, ya, la tuvieron, la tuvieron más adelante, lástima, porque bueno, no la pude jugar, pero bueno, uno de afuera, la disfruta igual, sí, y aún así, como queda, nos diste otro, nos diste otro título, ese título de Copa, con ese golazo tuyo, contra Lebriges, levantas el título, junto con Juninho, y obviamente, te tengo que preguntar, ya para, para, para dejarte ir, porque sé que, la agenda apretada, director técnico, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, estamos bien, estamos bien, gracias Lucas, bien este título de Copa, ya no, ya no eras un titular, asiduo, en este, 2014, 2014, sí, en ese, en ese, en realidad, digamos, venía jugando de titular, en lo que era el torneo, pero en la Copa, la venían jugando otros, yo prácticamente, entraba en el segundo tiempo, algunos, los que jugamos, el torneo local, la Copa, no la, no la terminábamos jugar, pero ese 2013, fue muy duro para mí, fue, fue prácticamente, muy, muy duro, lo sufrí, demasiado, y bueno, por eso mismo, el, el resultado, de, de lo que, de lo que, llegó a que, se tomen decisiones, que, que bueno, en ese, terminé, terminó ese torneo, me terminé, me terminé yendo, pero, pero bueno, también, se tenía que dar así, no, me fui dolido, porque, era más que nada, por lo que quería la institución, era un amor que, que yo, nada, no me quería desprender, es como cuando te vas de vacaciones, y, y estás en una playa, y, nada, te tenés que ir a, a tu casa, eh, la verdad que, que bueno, había pasado cosas muy fuertes, en mi vida personal, y, y nada, no estaba preparado para irme a ningún lado, o, no me quería ir a ningún lado, eh, pero bueno, se tuvo que dar así. Sí, también, en el podcast, en el episodio que grabé con él, había dicho, él, él, él lo dice, o sea, que, que era un jugador que nunca se iba a haber ido de Tigres, pues, eras tú, ¿no? Eras tú, eh, y pues bueno, por el tema, pues por el tema, como lo acabamos, o sea, por el tema personal que, que estabas pasando, ¿no? Y, y sin embargo, pues la gente te sigue teniendo un cariño tremendo, nos, nos diste dos títulos, que, pues en la vida, o sea, que, queríamos, los deseábamos, pero pues lo veíamos como, lo veíamos tan lejos como, ir aquí hasta la Patagonia, o sea, era, o sea, lo veíamos tan escabroso, Lucas, y, y te tengo que preguntar, porque hubo una entrevista que te hicieron, de, ¿qué es lo que extraño? Y yo te lo voy a preguntar, para que me digas, ¿qué extrañas de Tigres? Y, ¿qué extrañas de Monterrey? Sí, si te, si te digo, claro, no, por eso, ahí son dos preguntas diferentes, de lo que extraño Monterrey, y te podría, te diría la comida, no sé, salir a, a comer con mi familia, después lo que extraño de Tigres, es, el día a día, ir a entrenar, no sé, los partidos, con, el recibimiento de la gente, para mí fue, estar en Tigres fue maravilloso, es más, la, siento que, la mejor parte mía, futbolísticamente, fue en Tigres, y, y la verdad que, que bueno, estoy sumamente agradecido, por, por cómo me trataron, por, suelo oír de vez en cuando, y, y la gente, eh, tiene un cariño enorme, y, y la verdad que, que bueno, eso me pone, me pone muy contento, pero, en aquella nota que, que me hacen, sí, la sacan de contexto, porque, nada, fue Danina, fue Danina, esa, esa pregunta, y, nada, yo como un, como un Carlito, terminé siendo los tacos, pero, era más que nada, por, por qué extrañaba, de, de la ciudad de Monterrey, en Coso, no, no fue una, una pregunta, relacionada, si extrañaba al club, si, obviamente, hasta el día de hoy, fue, no fue bolístico, una de las cosas más lindas, que me, que me pasó, y, estuve seis años y medio, ahí, he vivido muchas cosas, lindas, malas, pero, siempre, siempre dando lo mejor, y, la verdad que hasta el día de hoy, tengo, unas amistades, enormes, que he hecho, viene gente de allá para acá, yo cuando voy, también, nos juntamos, y, y la verdad que, bueno, siempre va a estar, Tigre, allá arriba, y aparte, y aparte, si los tacos son buenísimos acá, pues, ¿quién no va a extrañar los tacos acá? Eran riquísimos, eran riquísimos, Lucas, tu salida de Tigres, la consideras que fue, injusta, o, o limpia, limpia, quiero decir, no, la salida estuvo bien, estuvo bien, porque yo no estaba bien, no estaba pasando un momento, un momento bueno, me pasa que, en ese momento, a mí me dicen que, también después los medios, jugaron una mala pasada, me ensuciaron un poco, pero, me resultó incómoda, por, por cómo la manejaron, porque, a mí me dicen, primero, una cosa, que, que me iban a vender, que iba a ser moneda de cambio, y, cuando yo salgo a declarar, yo tuve una reunión, primero, con los dirigentes, me dicen que voy a hacer moneda de cambio, entonces, yo después, salgo a declarar, que seguramente, me iba a ir de Tigres, que iba a hacer moneda de cambio, la gente, como que no quería, que, que me vendan, y ahí fue cuando, la gente se manifiesta, en la, en el club, van, un poquito de gente, vaya, que Lobos no se va, no se va, y, y ahí salen, a declarar, la directiva sale a declarar, que Lobos no, no está transferible, que Lobos no va a ser transferible, y después, me llaman a mí, y me dicen que, 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 que no declare, que, que iba a ser transferible, pero yo le dije, si ustedes me dijeron, que iba a ser transferible, por qué no lo puedo, decir, que, que me iban a vender, entonces, esa parte, no, no me gustó, porque después, los periódicos decían, no, Lobos anda llorando, que se va, que lo sacaron, ahí, el, el periódico local, y, y eso, eso, eso me dolió, me dolió, porque, nada, yo siempre fui, fui de frente, y fui, lo más sincero posible, y, y me extrañó, y sin embargo, igual, de cuenta, el tiempo, terminó dándome la razón a mí, porque al primero que, que después, me terminan vendiendo, soy yo, en el draft, me termino yendo, entonces, ese manejo, viste, ahí, no, me sentí, me sentí incómodo, por lo menos, no, no era el trato que, que yo, creía que, que merecía, después, hablando del futbolístico, sí, yo me tenía que ir, porque yo estaba, ya al club, no le estaba rindiendo, lo que cosa, yo, yo estaba mal, venía mal, y, nada, después, si vos me decís, te, te, te querías ir de Tigre, y no, yo no me quería ir nunca de Tigre, pero yo sabía que estaba mal, entonces, yo la tenía que aceptar, yo, a mí me quedaba un año y medio más de contrato, todavía en Tigre, y yo me fui, a Toluca, con, con un año y medio, que todavía me quedaba en Tigre, si yo me podría haber quedado en Tigre, si yo no quería aceptar, que me venda, pero bueno, se dio así, nada, ya ahí sentí que, que la relación esa, de confianza que había, directivo, Lucas Lobos, sentí que no, que no, que no era la que yo, como yo me quería, o me manejaba, y nada, por eso mismo, terminamos, aceptando, la posibilidad de, bueno, en este caso de, de ir a Toluca, y bueno, sin embargo, pues bueno, creo que, creo que, si se sabía algo de, del tema personal, que estabas pasando, creo que como aficionados, muchos lo entendimos, muchos, si se dejaron llevar, por lo que los medios, pudieron haber dicho, por, las, las salidas, o de, o lo mejor, lo que sacaron de contexto, sin embargo, pues es bueno, se pueda platicar esto, digo, no voy a andar, en tu tema personal, porque, no es el caso, sin embargo, es bueno, es bueno, saber, de viva voz, como, como te sentiste tú, y se notó, en el gol, que metiste en el clásico 100, en el clásico 100, en el clásico 100. Sí, saqué toda la furia, sí, sí, estaba, estaba mal, estaba mal, yo viví, para resumir, ahí un poquito, para que la gente igual sepa, igual la mayoría por ahí sabe, en el 2013 nacen mis hijos, Mateo y Lucía, mellizos, Mateo nace con un problema, una miopatía, se llama, una miopatía centro nuclear, que, no tiene fuerza, no le funcionan los músculos, le funciona un 60% de los músculos, entonces, al no funcionar los músculos, no, no puede respirar por sí solo, o sea, no puede respirar por sí solo, eh, nada, le tuvieron que hacer un atracheo, tenía una gastro, nada, 10 meses en el hospital, que yo prácticamente en este 2000, desde enero que nace, hasta finalizar el año, 2013, eh, fueron 10 años de, nada, levantaba, eh, me iba a entrenar, volvía a entrenar, me iba al hospital, el hospital, me iba a mi casa, cuidaba a las nenas, entraba mi mujer al hospital, salía mi mujer, yo volvía a la noche, así todo el día, y en estos 10 meses, vos llegabas al hospital, no sabías con qué te ibas a encontrar, porque él siempre estuvo en, en neo, en terapia intensiva, eh, y en estos 10 meses, tiene 6 operaciones, eh, que, en estos 6, en estos 10 meses, tampoco sabíamos, porque nosotros no sabíamos, desde un principio, cuál era la, la enfermedad que tenía, entonces vos llegabas al hospital, no sabías con qué te ibas a encontrar, entonces fueron, era, eh, nada, mi cabeza que, yo tenía una responsabilidad, que yo me sentía todavía, o sea, era, tenía una, una actividad, y era un trabajo, y yo tenía que estar bien, pero, nada, me sentía, me sentía negado con la vida, me sentía, nada, que, ¿por qué? ¿por qué? Siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y, y, y nada, negado, yo no, no quería hacer gol, porque no tenía, no tenía nada que festejar, eh, estaba negado, estaba negado, para mí hacer un gol era, era, una felicidad, sin embargo, en ese momento, no quería, no quería hacer gol, no quería nada, y, y bueno, después en un momento, como que, es que nada, la familia, vos ves a tu mujer, y también tenés, otro, otros hijos, y lo tenés que atender, y, y ves a tu mujer mal, y no sabés qué va a pasar, y estudios, y, y bueno, eh, nada, en ese momento, mi prioridad siempre, era, era Mateo, era Mateo, y, que él esté bien, y, y, y en un momento, cuando, cuando, ya estábamos, creo que, tocando piso, no sé, mi mujer llorando, y, yo llorando, y, nada, dijimos, vamos a sacar esto adelante, tenemos que ser fuerte, y, 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 nada, y ahí dijimos, justamente estaba mi suegra, estaba mi mamá, que nos apoyaban ahí, pero, parecía que, viste, cuando necesitás a tu mamá, y, en ese momento estaba mi suegra también, medio como que llegábamos, y era más preocupación, viste, porque vos llegabas a tu casa, y, ellas también estaban más preocupadas, dijimos, no, se van a la Argentina, esto lo sacamos nosotros, vamos a meterle para adelante, y ahí, nada, le, le metimos, le metimos toda la onda, eh, hasta que, hasta que nada, ahí te cambiás un poco la mente, y, y eso, ese porqué, que te preguntás por qué a mí, viste, pasa a ser, qué bueno que me tocó a mí, ¿no? Terminás aceptando y decís, che, qué bueno, porque yo le puedo dar todo, le vamos a dar amor, lo podemos mantener, tiene las hermanas que lo van a sacar adelante, y, y, y ahí, y ahí arrancamos, eh, y, nada, por suerte, hoy en día está, con sus cosas, no, no camina, no habla, eh, pero, pero, vos lo ves, y él te sonríe, nada, está bien, con sus cuidados, pero, por suerte, nada, es un ángel que nos, nos mandó, y, nada, estamos, felices, así que, así que nada, cuando lo personal, que siempre hablo de lo personal, la verdad que, que bueno, la pasé, la pasé mal, y, nada, a veces, no sé, yo, a veces es imposible, no, no, no pensar en, en ese momento, para mí era lo más importante, era poder sacar a mi hijo, y, y, por una cosa u otra, por ahí, a veces, terminaba descuidando lo que es tu laburo, en este caso, yo no me sentía bien, no me sentía completo, y, por eso mismo, los resultados, que ese torneo, no terminamos ni siquiera, clasificando a Liguilla, y terminamos saliendo campeón de, de la Copa, pero, pero en ese torneo, que fue el clásico, yo venía, viste, venía con, con toda esa, esa acumulación de, de, de bronca, de, de bronca también, que no se, no se nos daban los resultados, y, y, bronca de, de lo mío, de lo personal, por eso, ese festejo, eufórico, que, que yo saco, que, que me abraza, a Dani Liño, y yo lo, lo revoleo, y nada, quería, quería sacar, esta, esa bronca interna, que tenía. Claro, claro, los que somos padres, pues podemos entender, esa, esa sensación, y, 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 y a veces, como aficionados, se nos, se nos olvida, que ustedes también son, humanos, ¿no? Que también son personas, y, y cuando tenemos, una situación personal, complicada, afecta en todo lo demás, o sea, tenemos que estar bien, primero, en lo personal, para poder salir adelante, en lo demás, o sea, y, pues Lucas, te, te agradezco mucho, la, la confianza que tuviste, para platicarme todo esto, qué bueno, sí, te lo platico, porque, bueno, porque se da, y, y nada, a veces, también, la gente, es como decir, ¿no? A veces, no, no somos máquina, ¿no? Y, y uno, también tiene sentimientos, y, tiene, tiene cosas, pasa, pasa momentos difíciles, pero todos, vos seguramente con tus cosas, yo con mis cosas, pero, pero bueno, nosotros también sabemos que, que la gente a veces, solamente se basa en un resultado, no le importa si vos tenés problema o no, y, y es aceptable, es aceptable porque la gente va y paga un boleto, y quiere, quiere ver que yo juegue bien, y que, que vos juegues bien, pero, pero bueno, es difícil, es difícil, y por eso, eh, yo en lo personal, también estoy muy agradecido, porque, el club este año, más allá de que yo después me termino yendo, el club, el club se portó de maravilla conmigo, Miguel, Alejandro, más allá de que yo después me fui, y, todo, ellos siempre estuvieron al pendiente, el mismo Tuca, nada, estoy súper, súper, súper agradecido, eh, con, con la institución, por, por todo el respaldo que, que, que me estuvo dando, y, 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 que me, que me apoyó en lo, en lo sentimental, eh, la verdad que, 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 bueno, estoy, estoy agradecido. y nosotros también estamos agradecidos contigo, Lucas, porque, insisto, o sea, llegaste en una época muy turbulenta, aguantaste, y aguantaste varias cosas, te quedaste, nos diste, que para muchos, incluso para, como ex compañeros tuyos que vivieron más campeonatos, dicen que la del 2011, no sé, es la más, la más importante, y, la que más brilla, pudiera decir de cierta manera, Lucas, entonces. Era, fue la más esperada, me parece, fue la más esperada, y, bueno, una de las que, eh, por ahí la vieron, terminamos ahí también, terminamos, eh, jugando en el Uni, por ahí la mayoría de las demás, han sido afuera, fueron, exactamente, o fueron afuera, eh, más allá de que, bueno, que la que fue afuera también, la de Monterrey también es, es una de las más lindas, pero, pero sí, bueno, era la, era la de 2011, era la que, la que todos esperaban, ¿no? Que, que prácticamente, chicos de 20 años, de 25 años, no, no habían visto al club, eh, coronarse, y la verdad que, bueno, eso, eso es lindo. Definitivo, y, pues, el, y aparte, pues, bueno, el tema, como te acabas de mencionar, el, podré decir, el clásico, es la final de 2017, pues, el clásico ya, ya está, cerca, eh, fuiste parte importante de esos clásicos, Lucas, y, pues, esas alegrías, y, bueno, yo me quedo, con ese gol, del clásico 100, yo sé que me quisiste más en clásicos, un tiro libre hermoso, a Cristian Martínez en el Tech, pero, ese gol, del clásico 100, eh, al menos yo, entendí, lo que, pudiera saber, sin tener el conocimiento de lo que era, pero, cuando ves esa reacción, dices, ok, algo trae, y, bueno, ya, ya sabemos lo demás, entonces, este, Lucas, eh, Lucas, pues, te quiero agradecer, ¿no? Te quiero agradecer tu tiempo, nos pasamos un poquito más de tiempo, y, sí, pero bueno, estuvo lindo, estuvo entretenido, yo, la verdad, te agradezco, siempre, para mí, es un placer, eh, poder, tener este tipo de charlas con, con, bueno, con, en este caso, con vos, que, que sos, eh, un aficionado de Tigres, que, que, que transmite, y, le llega este tipo de notas, y, que son, son muy lindas, son muy buenas para, para el aficionado, que, que conozcan un poquito de lo que, de la carrera de, de por ahí del jugador, así que, nada, veníamos, pateándola, que sí, que una semana atrás, la íbamos a hacer, y ahora, estaba ayer mismo, la íbamos a hacer, bueno, se pudo dar hoy, hoy, mira, si ayer la hacíamos, íbamos a tener menos tiempo, así que hoy, hoy estoy bien con el tiempo, así que, nada, yo, en lo personal, te agradezco, gracias, porque la nota es, te, te termina siendo una charla, con un amigo. No, no, gracias, y, y de igual manera, Lucas, a veces, como te decía, como aficionado, a veces nosotros, los ponemos en un pedestal, y los ponemos como algo, como titanes, ¿no? Y, como te digo, se nos olvida a veces, esa parte personal, de todo lo que pudieron haber vivido, dentro del fútbol, o, en este caso, a nivel personal, Lucas, y de igual manera, o sea, me sentí muy, muy relacionado con la plática, muy, sí, como si estuviera platicando dos amigos, ¿no? Entonces, pues nada, Lucas, yo creo que, yo creo que lo que se tenía que aclarar, se aclaró, creo que, la gente igual, te tiene en una estima inmensa, Lucas, inmensa, y nada, ¿no? Dirigir a Tigres en un futuro, pudiera ser, ya eres director técnico, ya vimos, hay un niño que está en cuerpo técnico. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo he estado siguiendo, y nada, hablo con ellos, pero nada, me gustaría prepararme más, siento que, que es muy difícil, es muy difícil dirigir una primera división, una profesional, y nada, me tengo que preparar bien, no, no descarto porque me encantaría dirigir en un futuro, Tigres, pero bueno, creo que, que todavía me queda tiempo por prepararme, quiero estar preparado, quiero estar bien, para no, no así porque sí, así que ojalá, ojalá y Dios quiera, en unos años, pueda estar por allá. Ojalá, 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 y, y créeme que, que acá tienes un seguidor más de tu carrera como técnico ahora, ojalá podamos verte dirigiendo a gimnasia, bueno, estudiantes no, no, estudiantes no, dirigiendo a gimnasia o algún otro equipo por allá, y por qué no, verte pronto por acá, Lucas, gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por esta apertura que, que tuviste acá con, conmigo, y créeme que, la gente que pueda ver este, este episodio del podcast, se va a sentir, se va a sentir muy, muy halagada, y muy agradecida de, de escuchar a, al guerrero, al ídolo, y, por qué no, a la futura leyenda de, de los Tigres del Evo de Nuevo León, Lucas, muchas gracias. Bueno, Rubén, muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo grande, déjame saludar ahí a toda la, la gente, todos los que, los seguidores, y bueno, esperemos en algún momento, no lejano, poder vernos ahí. Claro, 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 y pues obviamente, cuando vengas acá, yo te invito a los tacos. Claro que sí, vamos a ir. Gracias, dale Lucas, muchas gracias, y gracias a todos los que nos pudieron haber sintonizado, en este episodio de, solo Tigres del Podcast, recuerden de seguirnos en todas las redes sociales, estamos en todos lados, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Amazon Music, todos lados, todos lados van a poder escuchar esta maravillosa práctica con Lucas, Lucas, ¿dónde te seguimos a ti? Y yo, redes, prácticamente no, no manejo, estoy medio alejado de las redes, tengo, nada, un Twitter que no lo uso mucho, no, prácticamente no, mucho no me meto, eh, pero, nada, tengo eso nada más. Perfecto, bueno, entonces, para que sigan ahí la cuenta de Twitter de Lucas Lobos, y ahí vean los repos que hace de sus goles con Cádiz, con Gimnasia, y con los... No tuvo nada, no tuvo nada, medio aburrido, es muy aburrido, mi Twitter. Está bien, no te pierdas de mucho. Pero bueno, Lucas, muchas gracias, y pues gracias a todos, y recuerden de, de pues vernos y compartir toda esta transmisión. Te habló tu buen amigo, compañero, buena idea, conocido como Rubik, en las redes sociales, y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.